el hospital de villarriba ayer nos trasladamos nosotros hasta el municipio de villarriba ustedes saben que siempre acudimos a las llamadas que nos hacen los comunitarios para verificar las situaciones este es el hospital que está en construcción hace más de tres años en villarriba el hospital alicia legendre y esta es la casa alquilada donde está funcionando actualmente este hospital y nos vamos a preguntar nosotros un municipio como villarriba tres años y medio esperando que se concluya el hospital que están remodelando están remozando pero dicen que ya están a punto de entregarlo que en dos meses lo entregan eso no es una construcción para entregarlo en dos meses porque ahí el electricista va a durar seis meses o sea dejen de mentirle a la población los servicios básicos como es la salud deben estar en óptimas condiciones en las diferentes demarcaciones hicimos un recorrido por la construcción también porque ahorita dan para decir que me lo inventé o que es una persecución pero miren en esa casa y no les muestro el laboratorio por vergüenza vamos a ver lo que dicen los comunitarios una situación precaria ya tiene desde 2001 que se comenzó de 2021 excusa desde 2021 que se inició el doctor dice que se va a terminar este año pero está parada la situación no están trabajando y si no está manejando en una en una casa de familia y esto es algo precario esto no es cosa de que sino que hay que funcionar un trabajo si no se trabaja no se puede terminar me dijeron en estos días el presidente del partido que se va a terminar en dos meses pero ya hace un mes y pico y no se está trabajando cuantamente hay luz ahí y no hay nada yo quiero que pasemos allá para que vemos toda la situación que es el problema del hospital de villarriba las calles están todas destruidas aquí no hay aceras y contener aquí no hay un matadero aquí no hay un parque infantil villarriba no tiene de dios abajo solo a dios que se conduce de nosotros y nos está ayudando muchas gracias bendiciones y que siguen viniendo más a menudo por aquí para darle más informaciones porque esto tiene que cambiar villarriba necesita algo que cambie porque nosotros también merecemos ser tomado en cuenta como los demás aquí no tenemos ambulancia aquí nosotros no tenemos ningún tipo de servicio médico especializado y yo entiendo que todos entendemos y la población de villarriba de que justo el señor presidente de la república ordene la rápida intervención y la terminación del hospital maría alicia legendre de villarriba muchísimas gracias mi nombre es raúl ortega miembro del movimiento que buscamos las soluciones del municipio de villarriba pero así mismo como está la situación del hospital de villarriba también está la situación del hospital de las cuárdas que no ha sido entregado la remodelación y tenemos también el hospital de distrito municipal de senoví y me informan también que hay situaciones en castillo que me gustaría verificar cuál es la realidad para no hablar sin conocer pero entendemos que en una casa rentada un hospital municipal a más de tres años ya ya para cuatro años y decirle a la población que ya ese hospital casi está terminado y cuando tú vas a verificar le falta toda la electricidad completa imagínese usted un mes la situación de la electricidad otro mes equipar otro mes o sea son muchas situaciones coloquenme las imágenes mientras voy hablando para que no digan que me estoy inventando nada pero hay que verificar el accionar que va a pasar esa gente tiene que venir a san francisco de macorís para cirugías y demás no me digan a mí ustedes que un hospital habilitado en una vivienda de tres habitaciones o cuatro habitaciones para dar atención a todo municipio y que encima de esto desalojan la emergencia que te estaban utilizando con la promesa de que ya le iban a entregar su hospital remodelado y miren ustedes las condiciones en que está eso ok que hubo problemas con contratistas anteriores sí pero donde hay voluntad todo es posible y lo que tiene que ver con salud no puede esperar hay que unir esfuerzos para resolver esos principales problemas y la gente está cansada de que le mientan de que vayan con promesas ya la gente escucha porque no tiene otra opción pero el interior sabe que no es cierto lo que está diciendo no es cierto y esto para intervención de hospitales para la próxima vez creo que tienen que diseñar un programa un cronograma no se puede inhabilitar todos los hospitales de la región a la misma vez porque entonces que le están dejando los ciudadanos que diariamente una cantidad importante tiene que acudir a los centros de salud a buscar asistencia porque no puede acudir a las clínicas porque la mayoría de clínicas se han convertido en un lujoso negocio que el pobre no puede pagar y que el pobre cuando entra a una de esas emergencias de centros privados tiene que depositar dependiendo del caso hasta un millón de pesos que no lo tiene en ese momento como garantía de su salud pero tuvo algunas clínicas aquí y lo primero que te piden es el seguro médico y se olvidan de lo que tú tienes ni la mano te colocan como paciente para saber que tienes no el seguro médico hay que asegurar que entre recursos a la clínica entonces el estado como garante de la salud de la población tiene que fijarse y prestar más atención al tema de salud en el nordeste tiene que prestar más atención a este tema de salud no es un tema cualquiera y hay otras imágenes que no quise colocar por respeto a la dignidad de la gente que va en busca de salud pero son totalmente deprimentes que una gente tenga que acostarse en una camilla improvisada en una casa rentada en medio del calor porque no tiene una ventilación correcta y un laboratorio clínico que no hay seguridad de resultados ni de nada porque está operando en una cocina de una vivienda rentada entonces hay muchos que quieren enojarse cuando eso se dice en los programas pero es un asunto de compromiso social porque el que se sienta frente a una cámara o un micrófono no puede ser como el dueño de un matadero tiene que tener conciencia ciudadana pero ante todo sensibilidad humana para que le muevan los casos que afectan a la sociedad y no callarlos por una botella y no callarlo por un compromiso que se tenga porque la verdad tiene que ser dicha donde tiene que ser dicha aunque a muchos le moleste aunque usted llegue a un espacio donde haya gente que está comprometida y todos dejen el hueco no importa pero hay que prestar atención a este tema del hospital de Villarriba y ojalá se pueda comunicar a una autoridad local para que explique que ha pasado pero por lo menos que le digan a la gente la verdad porque no es verdad que ese centro será entregado en dos meses a menos que no traigan una brigada china trabajando día y noche pero no abusen con la inteligencia de la gente es un problema de electricidad que se lleva meses están marcados los cables, el positivo, el negativo yo aspirando a electricista y tengo la información de que tienen que entregar esa casa y donde van a ir donde van a ir tiene una unidad de atención primaria las condiciones para funcionar como un hospital no no tiene la capacidad no tiene la capacidad